Vamos a hacer unas preguntas y respuestas que nunca se ha hecho en este canal, por lo tanto, me vais a poder preguntar absolutamente todo lo que queráis, ¿vale? Estoy abierto a que me preguntéis todo lo que queráis. Y no olvidéis seguirme en Twitch para no perderte ningún directo. Y además, también sigue en Instagram, porque tengo Instagram y no tiene sentido nada de lo que hago en Instagram. Sígueme. Hola, bro. Te veo de Guatemala. Es imposible. Ahí no llega el internet. No me mientas. Ah, mi pana menos racista. Musgo, ¿qué opinas de Andrew Titz? A mí personalmente no me gusta mucho, pero desde luego que es un tío que sabe hacer negocio, sabe venderse muy bien, ha sabido cómo romper en redes sociales. De hecho, ha tenido una estrategia muy interesante de cómo meterse al mercado. Ojo. Tiene opiniones que son rarunas, que yo tampoco no estoy de acuerdo con ellas, pero algunas veces también suelta algunos facts que dices tú. Ahora bien, yo creo que en la pelea contra Jake Paul, yo creo que Jake Paul lo va a matar. Pero bueno, ya lo veremos. ¿Vas a dejar de agredir minorías? En mis planes. A corto plazo no está. Eso no significa que a largo plazo no vaya a dejar de hacerlo, pero a corto plazo seguiré haciéndolo. ¿Por qué odias a los mexicanos? Pero me podéis hacer preguntas en serio, tío. ¿Qué preguntas de mierda me estáis haciendo, tío? ¿Te gustaría ir en YoInternet o Tito Mish? Si me invitan algún día, creo que sería bastante gracioso ir. Creo que lo pasaríamos bien, tío. La gente de YoInternet parece que mola. Yo creo que lo pasaríamos bastante bien. Si algún día me invitan, sinceramente, me molaría ir, tío. Me molaría mucho ir. ¿Diseñarías una marca de ropa? Esto es una cosa que yo siempre prometo y nunca hago, pero sí que es verdad que tengo varias cosas que estoy llevando a cabo. Tengo varias prendas que yo quiero sacar. El día que yo saque una marca de ropa, quiero que sepáis que no va a ser una marca de ropa como tal. O sea, yo no voy a sacar una colección de ropa. Lo que quiero sacar es varias prendas por separado, diseños que ya están en mi cabeza. Lo que pasa es que muchas veces me hace falta alguien en ese sentido. Esto es como Batman que tiene a Robin, ¿sabes? Batman tiene a Robin. Vire tiene a Willy. Me hace falta una persona que mire hacia el mismo objetivo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Como vuelvas a decir que soy el puto Robin, te comes la suena de mi zapato. De todas las ciudades que has visitado, ¿cuál es la que más te ha gustado? Palencia. Palencia. Me encantó Palencia porque su gente era muy amable. Perú comen palomas, por ejemplo. También me gustaría ir. ¿Cuál es tu comida favorita que no sea el kebab? Lo que más me gusta aparte del kebab. Es que tengo que pensarlo. Que me gusta muchísimo. Buah. Coño, veo, coño, que me como. ¿Por qué razón te viniste o tu familia se vino de Bulgaria a España? Pues, cuando yo era pequeño, yo tengo una familia muy pequeña. Literalmente mi familia formaba parte de mi abuela, mi madre y mi hermana. Tres mujeres me han criado. Esa es mi familia, ¿vale? Entonces, cuando yo era pequeño, mi madre tuvo que emigrar porque en Bulgaria, pues si os imagináis que no había mucho que hacer. En ese momento le iba mal también a mi madre, bastante. Entonces, pues no había nada que hacer. Y mi madre que decidió, pues mira, lo dejó todo. Entonces, como que se vino a España porque era el sitio donde más búlgaros venían en esos años. O sea, imaginaos que esto fue en los años 2000 y la mayoría de búlgaros como que venían a España. No sé en ese momento exactamente por qué todo el mundo venía a España, pero la mayoría de búlgaros venían a España. Y mi madre vino aquí porque ya conocía a algunas personas aquí y dijo, vale, pues me voy a España y ya está. Y vino aquí. Entonces, después de mi madre a los par de años, ya mi madre como que se pudo, ya encontró trabajo, se pudo establecer un poco en un trabajo de mierda, pero ya como que pudo traerse a mi hermana, que fue la primera que vino, que es más mayor que yo. Y luego ya vine yo a España, a por el cobre, micho. Vinimos a por el cobre. ¿Qué te fijas cuando conoces a una chica? Yo, a nivel físico, no sé, me gusta mucho la nariz, no sé por qué. A nivel de cara, voy a hablar de estructura, como que yo digo, Dios, qué napia más grande tengo yo. Entonces, tengo que buscar una napia más pequeña que la mía. Pero es muy raro porque me gustan dos tipos de narices. Las que son bonitas y pequeñas o las que son grandes y con mucha personalidad. Es muy raro, es súper raro. En plan, son dos extremos y en el cuerpo me fijo en el culo. Yo me fijo muchísimo en el culo. Creo que, para mí, la parte más importante a nivel físico es el culo. A nivel físico, hablo. A nivel personalidad, lo que más me fijo es sencillez. Sencillez, sencillez. Joder, ¿se dice así? No sé cómo se dice. Bueno, que sea sencilla. ¿Tatuaje favorito o del que te arrepientes? No me arrepiento de ninguno como tal. Si es verdad que este tatuaje yo lo quería de otra manera que los demás, porque ahora mismo no me pega con los demás tatuajes que llevo en el cuerpo. Entonces, me gusta mucho lo que significa este tatuaje. Sin embargo, a día de hoy no me pega tanto con los que llevo. Hazte un bacalao. No, ¿sabes por qué no me puedo hacer un blackout? Me gusta mucho el blackout. Yo soy una persona que desde siempre... Esto lo hablé con René. Estuvimos hablando un día sobre... El primer día que nos vimos, de hecho, en persona. Estuvimos hablando muchísimo. Y yo le dije, bro, ¿sabes desde cuándo me gusta a mí el blackout? Desde los tiempos de inmersa. Y yo me acuerdo que veía a ese tío vestida de puta madre, tenía un blackout. De hecho, le dije, bro, pues había un pavo que me molaba mucho. Y desde ese tiempo me molaba el blackout. Y le dije, inmersa. Y dijo, René, coño, el inmersa, tal, no sé qué. Yo también lo seguía. Bueno, total, que a mí el blackout es una cosa que me ha gustado desde siempre. No me lo haría, ¿por qué? Porque no me puedo tapar esta parte, por ejemplo, y dejar todo lo demás libre. Tendría que ser... O sea, me tengo que tapar todo el brazo. El blackout al final es tapar todo. Y no me quiero tapar lo demás porque lo demás sí me gusta muchísimo. ¿Eres desconfiado? Soy desconfiado. Soy una persona que confiaba muchísimo. A día de hoy, soy una persona que si te ganas mi confianza, creo que confiaré en esa persona al 100%. Pero si me fallas en algo, lo más probable es que nunca más puedas volver a tener mi confianza. Soy como un poco extremista. Supongo que eso es algo malo. ¿Prefieres salir de fiesta o en plan casa chill? Cuando yo era muy chaval, 17, 18 años, era el tío que más tiempo podía pasar en la calle. Era una puta locura. En plan de no volvía apenas a casa. O sea, eran mis colegas liar la parda todos los putos días y noches y estar mucho, mucho en la calle. Luego, por cosas que me pasaron, creo que tuve que madurar más tal y centrarme más en la vida y decir, oye, tío, creo que esto no es exactamente a donde quieres dedicarte. Creo que esto no es el camino que quieres coger. Y de repente como que cambió mi mentalidad por completo y empecé a ser una persona muy casera, muy centrada en lo que quería hacer. En plan de con esa edad yo dije, vale, no sabía exactamente lo que quería hacer. Lo que sabía es lo que no quería hacer. Y como que pasé por un muy mal momento hace tres años más o menos y en ese momento, como fue muy mal momento, lo centré en salir de fiesta muchísimo, me pongo como a beber mucho, a salir muchísimo, a gastar muchísimo dinero en fiesta. Cosas que yo no había hecho, ¿sabes? Como que cosas que no me llaman, no me llenan. Sobre todo son cosas que no me llenan. Simplemente las hacía como por repetición. Porque como que era mi manera de cerrarme, ¿no? Es que no sé exactamente por qué fue. Y después de eso volví y pensé, yo dije, bro, ¿qué coño estás haciendo? Quiero decir, sí, me lo pasaba bien. Obviamente me lo pasaba bien porque estás en ese momento y lo pasas bien. Pero te levantas al día siguiente, es un puto círculo vicioso, en el que si no vuelves a salir a pasártelo increíblemente y bien como tú te lo pasaste ayer, ya te sientes mal porque necesitas de ello. Entonces como que más que aportar, me quitaba porque era como que o salía y hacía lo mismo mejor que el día de ayer o era un puto bucle, era un puto bucle terrible. Hasta el día que dije, creo que esto no me está aportando nada, céntrate en lo que de verdad quieres hacer o las pocas cosas como cuando era pequeño. Las pocas cosas que quieres hacer, que tienes claras, hazlas y ya la vida te llevará por algún camino. En ese punto estamos, de hecho. ¿Qué te introdujo en el mundo de la moda? Creo que fue una sucesión de cosas muy natural. Siempre esto lo he contado, siempre cuando me preguntan, yo cuando era pequeño, yo no tenía ni zapatillas buenas, ni ropa buena, nada. O sea, no tenía apenas nada porque en mi familia como que no había dinero tampoco para ropa como algo tal. Cuando era muy, muy pequeño, mientras mi padre seguía vivo, sí que me acuerdo que me compraba alguna cosa tal, pero luego como que hubo unos años en los que como que no tenía, yo me acuerdo que iba al instituto y había y decía, hostias, tío, los chavales como molestan zapas que llevan. Yo no podía llevar esas cosas. Entonces como que muchas veces cuando algo te ha faltado, a lo mejor luego te fijas mucho en ese algo cuando eres pequeño, como que te marca un poco, ¿no? Algo te ha faltado y cuando creces dices, bueno, pues ahora sí que a lo mejor sí lo puedo tener. Y cuando crecí un poco y ya tenía a lo mejor un poco de dinero porque, no sé, me conseguía dinero, yo qué sé, por cualquier razón como que ya el poco dinero que tenía como que mis colegas y yo siempre nos comprábamos ropa, nos comprábamos pantalones, gorras, camisetas, era justo ese tiempo de rappers, ser súper rappers y tal y yo me acuerdo que nos gastábamos todo nuestro dinero en ropa y eso me llevó a que siempre me gustara la ropa, sobre todo ropa. Y eso poco a poco a poco a poco a poco pues me ha llevado hasta aquí. ¿Cómo dirías que estás anímicamente? Pregunta interesante. Estoy últimamente como muy, estoy como muy, ¿sabes? Tengo momentos como muy buenos, de repente estoy como muy guay y luego hay días como que estoy más de bajón, hay días que estoy como más, te lo notamos. Yo creo que, yo soy una persona y esto lo sabe, pues la mayoría de mis colegas también lo saben, bueno, vosotros también lo notáis porque al hablar conmigo y al estar tiempo conmigo y compartir tiempo conmigo como que se me nota mucho. Cuando estoy tocado, se me nota muchísimo. Cuando estoy tocado a nivel negativo, a nivel anímico muy mal, se me nota mucho porque soy una persona como muy transparente, supongo que se dice transparente, no lo sé. Cuando estás mal no abres stream, eso por ejemplo es una verdad que yo pensaba que no sabíais, pero eso es una verdad. Cuando yo estoy mal no suelo abrir stream porque sé que si abro stream voy a hacerlo mal. Y hay una cosa que odio en mi vida y es hacer las cosas mal. ¿Qué le dirías al miso de hace 10 años? Le diría que es subnormal y que se centra en la puta vida y que se espabile. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que el miso de dentro de 10 años le diría eso mismo al miso actual. Te voy a contar alguna vez. Yo cuando tenía 17, 8, 9, 20 años decía ¡Buah! Soy el puto amo. Ahora entiendo de la vida. Ahora he madurado. Pasaron 3 o 4 años me veía a mi yo interior y decía ¡Dios tío! ¡Qué puta vergüenza de persona! Pasaron 3 o 4 años más me veía a mi yo anterior y decía pero vamos a ver el pedazo de gilipollas pero ¿cómo puedes ser tan tonto? ¿Cómo puedes ser tan malas cosas? ¿Qué le diría a mi yo de hace 10 años? Pues lo mismo que os he contado que es gilipollas y que se centra en la vida. Momento que más miedo has pasado cuanto más miedo he pasado no fue por mí fue por mi madre porque el día que me apuñalaron los minutos después de apuñalarme estaba pensando solo en mi madre estaba pensando ¡Bro! Mi madre está lejos de aquí. Quiero decir si yo la palmo yo creo que soy la razón de vivir de mi madre mi madre es como mi madre me quiere mucho es que no es como cualquier madre que era su hijo ¿no? Como que me sentí mal por mi madre dije yo ¡Bro! Mi madre está a tomar por culo de aquí trabaja por mí vive por mí casi y es algo que me jode creo que es el mayor fallo de las madres entonces como que cuando me apuñalaron yo en esos segundos después de ese momento fue como que pensaba solo en mi madre pensé ¡Bro! ¿Qué cojones va a pasar ahora? O sea si la palmo ¿qué coño va? O sea ¿qué va a pasar? En plan mi madre ¿qué va a pensar? O sea de verdad estaba como pensando solo en eso como mi cabeza iba a mil pensando solo en mi madre todo el rato pensé en mi madre no sé pasé mucho miedo pero por mi madre en ningún momento tuve miedo de morir porque dije bro si la palmo la he palmado quiere decir ya estoy en el momento poco puedo hacer yo pero como que era todo el miedo por mi madre era como que solo pensaba en la mamá terrible tío era el peor momento que he pasado sin duda en mi vida y en el que más miedo he tenido y no por mí o sea fijaros no por mí ¿por qué te apuñalaron? si no te sientes bien respondiendo la pregunta lo entiendo y no hace falta que me respondas esto lo he contado muchas veces me apuñalaron porque de pequeños éramos unos hijos de puta había otros hijos de puta y al final estábamos como metidos muy metidos en temas chungos temas chungos era como tema bandas tema delincuencia mucha delincuencia cuando éramos chavales y éramos pequeños no entendíamos muchas cosas pequeños me refiero no que tenías 12 años sino que ya teníamos pelos en los huevos simplemente no entiendes muchas cosas de la vida no valoras muchas cosas entonces eres una mierda de persona eres un creador de problemas teníamos problemas con otros creadores de problemas durante mucho tiempo eran peleas 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 constantes bueno a día de hoy siguen pasando estas cosas creo que hay barrios de Madrid que se siguen matando a los chavales y no se matan por una razón tal sino que es por tonterías al fin y al cabo pero cuando eres un chaval tu mentalidad es diferente es distinta y eran problemas constantes peleas constantes hasta que un día pues ellos decidieron que la pelea no era la manera sino vamos a llevar cuchillos fue en España fue aquí fue en España fue en las fiestas de mi pueblo aquí para que os hagáis una idea y yo tenía 16 años o sea que ya tenía pelos en los huevos ¿sabéis? y la persona tenía 18 tenerle mucho más miedo a un chaval a un niñato que no tiene la cabeza desarrollada la mente desarrollada antes que una persona mucho más mayor porque la persona mayor tiene muchas cosas en las que pensar y se va a pensar mucho más las cosas antes de hacer algo tan loco que un chaval de 16-17 años que tranquilamente no piensa en el momento de qué pasará después qué pasará después de pegarle una apuñalada a alguien o sea qué pasará el día siguiente no piensa en el momento en plan de me ha tocado la polla pues le meto una apuñalada aquí al chaval tened cuidado no os metáis en peleas no os hais gilipollas no arregláis nada con eso ¿y dónde fue la apuñalada? fue aquí al lado del corazón de hecho acabó por poco por muy cerca del corazón y la otra fue más abajo que fue aquí y pilló una costilla y rompió la costilla o sea imaginaros la fuerza con la que entró el cuchillo eran cuchillos muy grandes porque una acabó al lado del corazón no llegó y la otra rompió la costilla y me entró al pulmón por lo tanto puñalada al pulmón me operaron y me sacaron medio pulmón yo en este tiempo justo estaba eran como mis mejores años de básquet imaginaros 16 años estás ya en junior ahí soñando con ser jugador de básquet de repente pasa esto tío me dicen oye pues tienes el pulmón empieza a llenarse de sangre menos mal que en las fiestas pues había un policía me supo dar la vuelta que si me hubiera dado la vuelta al otro lado la hubiera palmao fue una movida y claro no la palme por poco de hecho estuve en coma durante horas ese año no jugué baloncesto obviamente no podía hacer deporte no podía hacer nada no podía andar apenas bueno es que yo no sé si al final esto va a ser un vídeo porque es que hemos hecho 3 horas sentiros afortunados de haber tenido un directo con muchas preguntas y respuestas interesantes creo que hemos tenido porque creo que esto para YouTube no va a ir 3 horas 25 minutos no se lo va a comer nadie el día que me invite Jordi Wilde a un podcast sabréis toda mi vida pero será muy interesante creo que es próximo objetivo 100.000 en YouTube canal principal y el objetivo grande ir al podcast de Jordi tío de Jordi tío de Jordi tío de Jordi tío de Jordi tío